El presidente Juan Manuel Santos respondió a la carta del procurador Alejandro Ordóñez en la que el jefe del ministerio público hizo serios señalamientos sobre el proceso de paz especialmente en lo que tiene que ver con el futuro de las fuerzas militares precisamente para hablar sobre este punto, el jefe de estado señala en la carta En mi condición de jefe de estado y responsable supremo, se lo quiero recordar de los asuntos de la paz y del conflicto, lo invito a reunirnos en los próximos días para discutir en profundidad los temas que le he planteado y hacer claridad sobre otros conceptos equivocados que usted señala en su misiva y en su comunicado, que espero por el bien de la patria hayan sido emitidos de buena fe Santos en su carta responde a algunos de los cuestionamientos del procurador reiterando que no está negociando el futuro de las fuerzas militares con las FARC Es natural que el gobierno considere fortalecer las capacidades de la policía en zonas rurales en particular de los carabineros, nadie ha considerado ni mucho menos propuesto una nueva policía rural El mandatario reiteró la necesidad de realizar un pacto por la paz y escuchar a varios sectores frente al tema de la reinserción En segundo lugar está el tema de la reincorporación de las FARC a la vida civil Esta materia no ha sido abordada en la mesa de conversaciones exigirá sin duda una discusión amplia con los representantes de las FARC Santos despide la carta enviando un saludo a Ordoñez con serenidad y respeto